Con el compromiso de brindar seguridad a la comunidad nariñense y continuar con la lucha frontal en contra de las bandas criminales y el narcotráfico en el sur de Colombia, toma posesión el nuevo comandante de policía del departamento de Nariño. Obviamente hay que liderar el proceso de seguridad ciudadana, ese es nuestro objetivo inicial, pero siempre tendrán un comandante abierto que escucha a la comunidad, que lo que queremos es interrelacionarnos con todas las autoridades administrativas, con la institucionalidad y ahí estaremos trabajando sobre el respecto. El coronel Álvaro López, oriundo del municipio de la Unión, recibe un departamento golpeado por los últimos hechos cometidos por el ELN. Sí, lamentable el hecho de nuestros compañeros héroes de la patria, pero aquí estamos con toda la contundencia, con todo nuestro talante para articular los esfuerzos de darle seguridad a los nariñenses. Con un minuto de silencio se rindió homenaje a los uniformados asesinados en el municipio del Tambo. Los actos se llevaron a cabo en la ceremonia de posesión cumplida en la plaza de Nariño.